A los siete años Que éramos tan grandes Llegamos al límite aprendiendo rápido y muy fuerte A los once empecé a beber licor ardiente Y el dinero nunca fue ni ha sido algo constante Cuando tenía once años Mi padre me dijo Busca esposa no te quedes solo Cuando tenía once años Junto a mi padre yo siempre había soñado Escribir canciones, historias que me han pasado Me imaginé la gloria y contar ese día Que aquellos que me amaron son los que me conocían A los veinte años Mi historia fue como el sol de la mañana Solitario A los veinte años Oh, 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 no Yo vi mis metas y no creía en el fracaso Porque esas voces me hacían fuerte paso a paso Mis hijos junto a mí Al menos puedo verlos Y si hoy no puedo antes de irme Espero hacerlo luego A los veinte años Mi historia escribía acerca de todo lo que veía a los veinte años Tendremos treinta años, las canciones vendimos Viajamos por todo el mundo soñando, tendremos treinta años Un aprendiz de la vida, mi mujer trajo a los niños Así podré cantarles todas mis canciones y ellos Aún siguen conmigo y siguen buscando hoy la gloria Algunos de ellos solo quieren escribir historias Tendremos treinta años, mi padre murió a esa edad Recuerda tu vida y podrá la otra mejorar Con una carta el lloro y de felicidad Espero que mis hijos me visiten una vez más Tendremos treinta años, tendremos treinta años Tendremos treinta años, pero el mundo es mío Puedo abrazar tan fuerte a mis nietos Tendremos treinta años A los siete años Mi madre me dijo Haz amigos, no te quedes solo A los siete años Nunca te quedes solo Pod Flow De la vidaLE kaikera Tal 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 Gracias.